¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenido a otro episodio de Far Cry 3. Ok. En la madre, ¿y ahora? ¿Qué tengo que hacer? No tengo balas, no tengo nada. Mierda, con la fuerza común. Ok, bueno, vámonos para acá. ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué está haciendo? Se le están tragando, miren, se están tragando los cómodos. Fuck. Ok, bueno, tengo que ir con los pinches piratas estos. Imagino que tengo que ir furtivo. Para agarrar un arma. No tengo ni cámara, ni una chingada. Tengo piedras de amadre. Son tres güeyes. Busca el equipo por el campamento. Ok, tengo que buscar lo que me quitaron. Seguro que no lo puedo matar. Y pasándole por un lado, muy bien. Fuck. A ver si por aquí hay algo. Muy bien, algo es algo. Que no nos vean, tío. Que solo tengo un C4. Fuck it. Vamos, 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 vamos. Go, 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 go. Y hoy esto... Y hoy esto de lo furtivo no nos llevamos. No sé por qué chingados me pueden hacer estas cosas. Ok. ¿Qué madre es esto? Una mina. Supongo que con esto le puedo dar un buen madrazo a un cabrón. Que ya tengo el cuchillo. Ya con esto. Ya con el cuchillo lo demás vale madre. Lo bueno es que ese güey está... Chingada madre pinche perro. Y aquí es donde corremos. Este pinche perro. ¡Dale! ¡Eh, putito! ¡Ahí güey! ¡Van a matar! ¡Van a matar! ¡Van a matar! Seguramente una pinche bengala y no se murió, es neta. ¡Quémate en negro! Ok, hay que irnos por este lado. Ese güey se termina de quemar bien a gusto. ¡Queme ese culero! Y explote. Ok, ya eran todos los güeyes. ¿Dónde está la metalleta de este? ¡Ándele! Ahora sí, con esta ya hago daño. Muy bien, así que aquí están mis cosas. Servicio de rescate de guerreros. Perfecto. ¿Hola? Jason, debo advertirte. Buzz es un poderoso guerrero. Pero Hoyt, estás como un demonio. Muchos Rakia te han atacado su isla. Ninguno ha vuelto. De uno en uno, Dennis. Primero Buzz. Luego Hoyt. Lo que me estás diciendo no es posible. Yo no sería capaz de hacerlo. ¿Cómo eras he dicho, Dennis? Porque tú eres culo en negro. Siempre hay una primera vez. No lo niego. Pero el doctor me dice que vuestro barco está casi listo. Os iréis pronto. Ok. Entonces dice, reúnete con Citra. Ya. Algún día me van a mandar... ¿Qué pedo? ¡Ali, güey! ¿Qué pasó? Algún día me van a mandar a otro fucking lado de la isla. Por la mug de Dios. Vamos con Citra. A ver ahora qué nos tiene que decir. A ver qué nos dice la perra. Vamos hacia... Vamos hacia acá. El pinche templo del dragón. Con Citra la zorra. Bueno, me dijeron que había una escena de sexo aquí en Far Cry 3. Yo la estoy esperando desde hace rato. Pero no sale nada. Malditos spoileros. Así que mientras yo la voy a ver, ustedes la van a ver censurada. ¡Quítense! ¡Ah! Se van a poner mamilas. ¡Ale, putos! Saco el pinche cuerno de chivo y ahorita nos agarramos. A ver, mi estimada Citra. ¿Dónde estáis? Cállese en negro. ¿Usted no se abre? No. Vamos para mí. Yo puedo caminar entre las matas y ustedes no. Eh, cada vez me dejan entrar más acá, más adentro del pinche templo. De la Citra. A ver qué dice esta vieja ahora. Dejadnos. El guerrero regresa de la tierra de los muertos. Te he traído un recuerdo. ¿Un encendedor? Bueno, esa vieja se bañará en algún momento. Es la hora. Bebe. Es un veneno para los débiles. Solo los fuertes sobreviven a él. Otra pachequeada. Venga, che mamachita. Let's go. Sigue la senda. Sigue la senda. ¡Su madre! ¡Cuál pinche senda! ¿Super marihuana en acción? Creo que aquí viene la super escena, tíos. ¿Y cuál senda tengo que seguir? Bueno, por acá no se puede. ¿Qué cojones es esa cosa? ¿Cuál cosa? ¡Ah, la puta! ¿What? A la fucking shit. ¿Qué es esto? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con esa chingadera? Dale, güey. Espérate, deja de escupirme. ¿Qué pedo con esa chingadera? 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 Ponga la pinche máscara que le voy a dar una pinche madrina. Dale. ¿Fuck? ¿Y ahora? ¡Dios pinches! ¡Caníbales! ¡Qué pedo! ¡Fuck you! ¡Fuck you, caníbales! ¡Dale, me curo! No puede ser que hasta mis pinches marihuanesas me tengo que andar curando. ¿No? ¡Dale, fuck you! Ok. Pueden dejar esos marihuaneses. ¡Fuck! ¡Qué vienen muy aquí los perros! ¡Van a morir! Por culpa de esos pendejos. ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Eh, papacito! ¡Cáchala! ¡Cáchala! ¡Joder, con esos güey! ¿Y ahora? ¡A la verga! ¿Otra vez ese güey? ¡Qué pedo! Esta madre se transformó de repente en Goro Guard. ¡Qué juego tan dinámico, eh! Pero las pinches drogas están fuertes aquí. ¡Ay! ¡Ándale, güey! Ok, aquí es donde me curo. Va a quedar llenito. ¡Llenitos! Ok, aquí es donde corro para otro lado antes de que me caiga una pinche... Este güey es fucking cholo porque me avienta piedras. Ok, aquí es donde se cura el capón. Me saco un clavo. Nunca vi cuando me aventaron los clavos, pero bueno. Supongo que está aventando clavos de alguna manera. ¡Cáchalo! Tanto tiempo en Minecraft y todavía no aprendo a usar bien el pinche arco. ¿Es en serio? ¡Déle, güey! Derrota al monstruo de tinta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me veas así! ¡Fuck con este güey! ¿Qué pedo con...? ¿Un monstruo de tinta esta madre es nuevo? ¿Ya se murió? Derrota al monstruo de tinta, ok. ¡Qué buenas pinches drogas! ¡Oh, en la madre! ¡Dime quién soy! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¿Viste ayer el monstruo de tinta o qué pedo? ¡Ah! 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 Merecen que coseches sus vidas. ¿Y el palo qué tuvo que ver? ¿Que alguien me explique? Llevas los Tatao. Sientes la jungla a tu alrededor. Eres un Rakia. Ay, esos güeyes estaban acá viendo. Pinchis boyoristas. Por toda esta isla. Vaas y sus piratas esclavizan los cuerpos y mentes. De los Rakia. Nuestras armas no descansarán. Hasta que Vaz caiga a nuestros pies. Somos los guerreros Rakia. Y os conduciré hasta la gloria. ¿Qué pedo con Avatar? ¿Qué está pasando? ¿Que alguien me explique? Estaba echando muy de tinta. Después estaba cogiendo y ahí teníamos un... Ahora soy líder de un ejército. No mames, pero está muy intenso para un capítulo. Va a tener que dividirlo en cuatro, cinco, diez. Joder, macho. Qué loco se puso esto. Bastante cambio para asimilar en tan poquito. Lo que mejoró mis habilidades. Llega a la isla de Vaz. Creo que finalmente podré pasar a las otras islas. No, no voy a poder. Bueno. Vamos por partes. Aquí tengo que... Creación, mochila. No tengo puntos de habilidad. Tengo cinco huevos. No, no voy a andar acá al... Al mero pex. No hay una manera de aumentar. Esos errores han sufrido tras caídas. Disparar más de una mano mientras va desde el no. Permite, es para una meta de fija más tiempo antes de que se recaliente. Ok, no me interesa. Esta, gana una unidad más de salud. A huevo. Gana una... A huevo, eh. No mamen con las unidades de salud. En guía médica recuperan seis de vida. Encadena varios inmediatos. Esta mano no me interesa. Ok. Y esconde los cuerpos rápidamente. Esto... Nunca escondió el pinche cuerpo rápidamente. Acerca la mira del arma más rápido. Y cambia de armas antes, ok. Perfecto, ahí estamos. A ver, ¿en qué eración qué? Ok, y aquí... Combate. Pues tengo un chingo. Oh, pero son cosas nuevas que me están dando. Otra de exploración, bueno. Manual X. Ay, güey. Ahora sí ya no hay un pinche tatu hoy, eh. Aguas. Ok, la isla de bases está más... O sea, llegué en otro punto de habilidad. Nada más caminé. Aquí te lo regalan como pendejos, ok. Ok. Efectos de la resistencia. Creas un 5.000% más. Encuentra más dinero. Ah, huevo. No puedes aprender esta habilidad. Te faltan puntos de... Ah, cabrón. Ah, no, ya me la gasté, ok. Este... Su puta madre. Qué buen madrazo mete este sniper. Oh my god. Es un barret, ¿no? Por la punta. Bueno, y esa isla donde voy, ¿qué es o qué? Bueno, pues vámonos. Voy a pescar a un pinche tiburcio. Bien HD. Bien, nada más. Se vuelve a estar en todo como 300 metros. No, sincronizado. Sin respirar, eh. Aguas. Let's go. Entra el complejo. Puta, pero siento que esta madre va a ser una puta matazón. De nada, chica. Después me lo pagas con sexo. O bueno, de una vez, mejor. ¿Cómo la ves? ¿No? Ok. Estúpido perro. No me molestan, ¿no? Necesito ver dónde hay güeyes. ¿En serio que lo voy a fallar? Pinche perro. Espérate, puto Lassie. Lassie del mal. ¿Qué? 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 Justo se movió. No se muevan. Pinche sniper se mueve bastante. Está medio pesadón. Ok, carga rápido. Mierda, carga. Hubiera ido por balas antes de hacer esta operación. ¡Oh, oh! ¡Surprise! Entra el complejo. Yo también tengo uno, mira. ¿Qué? Entonces aquí es el complejo del buen Buzz. El buen Buzz. ¡Si chingas a tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Puta, asesivo de gracios. ¿Qué pedo con los... Con los cánticos? Chabral, 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 chabral. Chabral, chabral, chabral. Chabral, chabral. Nigga, 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 nigga. Ok, ¿cómo madres entramos aquí? Escalar. Oh, es que están echando el... El bailón, guay. ¡Sorpresa, hijoputa! No quieres ver lo que nos había crecido. ¡¿Cómo me decepcionas?! Mierda, ¿y ahora? ¿Qué hago? Ok, por acá. Pagaré, 10 de los grandes. Al primero que me traiga las pelotas de Jason Bromley. Aún nos despacito. Oh, shit. ¡No! Ok, esto puede salir relativamente bien. No, no, no hay un ametrallador sota ahí. No voy a poder. Go, 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 go. Aquí vieran pues una pinche canción chingona de Skrillex. Oh, fuck it. Ay, pero ¿por qué te pones así conmigo, chiquis? ¿Qué pedo con ese güey? ¿Se estrelló? ¿Se reventó hacia mí? Oh, fuck. Cúrate, 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 mi estimado. Vamos por el otro lado. Uy, lleno de balas otra vez, sí señor. Así sí les puedo romper sus cojones a quien quieran. ¿Hay más balas? Esperemos que los animales me ayuden. Si me concentro, digo, si me caigo acá ya es porque estoy concentrado. Ok, este güey necesita un arma igual. ¿Exacto? ¿Cómo esa? Muchas gracias señor tigre, usted me ayudó bastante. Pase y chingas a tu madre. ¿Por qué aquí hay? ¿No hay nada? No. Está explorando, un poquito de exploración no hace daño. Hola papi, ¿cómo estás? ¡Sal y plántame! ¡Sorpresa, gilipollas! Ay, no mames, ahora se quita el cuchillo. Ay, la verdad que hueva, que ese güey siempre te anda emadreando. Y no lo puedes agarrar. Qué desesperante. Otra vez atrapada en alguna mamada, tienes que escapar. Ah, qué repetitivo. Hay que la mate de una vez por todas. ¡Turú, turú! Y ahora qué pedo, me tengo que mover yo? Yo estaba esperando a que me dijeran algo. En Table Dancer, güey. What the fuck? Tenías el dedo en el gatillo. Mira. Pero el marco, pero el marco. ¡Ándale, papá! Ay, pero tienen los pantalones puestos. Esa no es por escena de sexo. Nomás la vieja golosa que quería que le toquaran la chichis. ¿Disfrutas de la compañía de mi hermana? ¿Te va a convertir en todo un guerrero? Estás muy jodido, Jason. Venga, dispárame. Venga, hijoputa. ¡Aprenta el gatillo! ¡Ahí está! Tú eres yo. Y yo soy tú. ¿Por qué no mueres? Este juego es bastante, bastante marihuana. ¿No? ¡Acéptame en tu corazón! ¡Acéptame como tu salvador! ¡Rábame a la puta cruz! ¡Y déjame renacer! ¡Azá! ¡Verá! ¡Azá! ¡Hitra! ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! ¡Qué pedo es la marihuana de este juego! La edición especial trae un pack de mota. Unas semillitas de cannabis. Un poco de cannabis. ¡Joder, tío! Esto está fuerte, ¿eh? Voy a tener que editar algo de este video. Obviamente no se pueden ver las chichis así tan... ...tan ala y se va. ¡Hunga la cachunga la cachunga la! ¿Cómo ven la campaña, eh? Se ha puesto muy buena. Bastante, bastante acción. A ver ahora, ¿qué chingado sigue? ¿A dónde madre de mana? Yo sigo alocado para ir al otro pinche helado para seguir abriendo más puestos y antenas y hacerme pendejo. ¿Has luchado bien, guerrero? ¡Levántate! ¡Disfruta de tu victoria! ¡Te convertirá en un guerrero! ¡Estamos jodidos, Jason! ¡Vas a muerto! ¿Entonces si lo maté, si lo logré? Nos abandonó. A mí, a la tribu, su legado. Hoy, de Volker, le atrapó con su dinero. Y sus drogas. Se convirtió en un monstruo, pero era mi hermano. Hoy pagará por lo que ha hecho. Contra ti y contra mis hermanos, yo te traeré su cabeza. ¡Oh, traen la cabeza! ¿Qué hay de tus amigos? La cabezona. Se marchan en barco. Yo me quedo aquí contigo. Eh, jala más a un par de chichis. ¡Qué chingo de cabrones! Muy bien. ¿Cómo matarás a Hoyt? Conozco a un espía, llamado Willis. Que me llevará a la isla de Hoyt. Astuto. Los Rakia te echarán de menos tu compañía. ¿Y tú, mami? ¿Cómo la ves, chiquis? Vuelve conmigo. Y con mi gente. Pronto. Dele, papá. Eh, pinche palo y se enamoran. Eh. Venganza completa. Ok, racita. Bueno, pues hasta aquí en este capítulo de Far Cry. Si se lo encuentra y mata a Vaas. Yo creo que ahora sí voy a poder ir a la otra isla. Y esta. Es que es... Órale, bitch. Son unos guavis antes de irme. Bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo de Far Cry 3. Que estén bien todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video